Quería hoy traerles una pequeña actualización sobre un artículo que acaba de ser publicado hoy, hace exactamente seis horas, en la revista Lancet del Reino Unido, con una actualización sobre los resultados de la fase 2 de la vacuna que se llama vacuna de Oxford, que se está desarrollando en Oxford con un equipo liderado por el doctor Andrew Pollard. La misma se está probando también en Brasil y se está probando en Sudáfrica. Los resultados preliminares fueron de la fase 2. A 500 pacientes le dieron esta vacuna, que la vacuna se llama Chadox, CH de chimpancé, AD de adenovirus y Oxford porque utiliza el adenovirus como vector. A 500 personas le dieron esta vacuna Chadox y a otros 500 le dieron la vacuna del meningococo, que se llamó grupo, se llama grupo control. Las personas que recibieron la vacuna Chadox tuvieron algunas complicaciones locales, un poquito de cefalea, pero no hubo ninguna complicación seria, que es algo muy importante. El 91% con una dosis desarrolló anticuerpos. Sin embargo, cuando le dieron una segunda dosis, el 100% de las personas que recibieron la vacuna de coronavirus Chadox tuvieron anticuerpos. Y estos anticuerpos, la respuesta inmune al coronavirus se vio en dos partes. A los 14 días desarrollaron lo que se llama respuesta de la inmunidad celular de los linfocitos T. Y a los 28 días desarrollaron los anticuerpos de inmunoglobulina G. Esto tiene dos implicancias muy grandes. Una es que los pacientes que reciban la vacuna para el coronavirus probablemente van a necesitar dos dosis. No probablemente, casi seguramente se van a necesitar dos dosis para generar inmunidad. Y segundo, si bien sabemos que los anticuerpos duran dos meses, tres meses, el hecho de que a los 14 días los pacientes desarrollaron inmunidad celular, esta es la memoria inmunológica que puede quedar en el cuerpo y que aún que ya no hay anticuerpos en el suero, en el plasma, pueden los pacientes tener una respuesta inmune para defenderse contra el coronavirus. Esta es una noticia, creo, muy buena, muy alentadora y no quería dejar de compartirla con ustedes.